Para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla se presenta en este escenario Ivana Riquelme If You Don't Know Me By Now If You Don't Know Me By Now You Will Never, Never, Never Know Me All The Plays That We Went Through You Should Understand Me Like I Understand You Girl, I Know The Dips Between Right And Wrong I Ain't Gonna Do Nothing To Set Up Our Happy Home Oh, Don't Get So Excited When I Come Home A little Late At Nights Cause We Always Act Like Children When We Are You Possified You Will Never, Never, Never Know Me We Are Gods Are All Funny More I Got My Eyes Woman, You Got Yours To Be Oh, Just Get Yourself Together Are We Mine Or We'll Say Say Goodbye Why Good Is Love A Bear If You Can't See Out Of Eyes If You Don't Know Me Baby You Will Never, Never, Never Know You Will Never, Never, Never Know Me Oh, Yeah If You Don't Know Me By Now You Will Never, Never, Never Know Me Ivana Riquelme Ivana Riquelme Segunda Cantante Presentarse Primera Vez Que Lo Hace En El Gran Rojo En El Contexto De Competencia Tuvo Inmunidad Y Aquí Está Como Número Uno En Competencia ¿Cómo Se Sintió? Eh, Entusiasmada Ansiosa Muy Ansiosa Sí ¿Fueron Dos Semanas ahí? Sí ¿Fueron Dos Semanas? Creo que sí ¿Dos, Tres? ¿Dos, Tres? Algo parecido Se Ve Mejor Desde Acá ¿O No? ¿Sí? ¿Aquí Ganó La Tercera Generación De Rojo? Todo Se Ve Mejor Desde Acá Es Muy Intenso Aquí Pero Es Rico Me Gusta ¿Quiere Ganar? Sí, Por Supuesto Sí Vamos A Preguntarle Nota A Nota ¿Qué Opina El Jurado? Porque Para Usted Bienvenida Es Bueno Verla En Este Escenario Una Vez Más Es Momento De Evaluación Vamos A Preguntarle A La Presidenta Del Jurado Maitén Montenegro Ivana Hola Hola Qué bueno que estás compitiendo Hola Lo que me ha parecido interesante La vez anterior y ahora Es que estás situándonos En el sentimiento De la canción previo A empezar a cantar Y eso me parece grato A veces cuando hay compases De espera Como habían ahora El artista está pensando No sé en qué Y se nota todo vacío Creo que Me fuiste envolviendo En algo que sentías Íntimamente Y que reventó En notas musicales En palabras A mí me encanta Lo que tú realizas Me gusta esta nota Te la doy Porque creo que Fue una presentación Aunque la canción A lo mejor Necesitó el rediente Que tú nos acostumbras Pero fue Cálida Durante el rato Pero sí Lo único que quiero Es poder ponerte Esta misma nota Y una nota Mucho mayor Cuando cantes En español Porque es lo que Siente Siento que ustedes Deben dominar Chile es un país Que habla esa lengua Vas a grabar seguro En esa lengua Y tienes que empezar A dominarla Gracias por tu interpretación 5-7 Para 5-5-7 Ahí está Para contar ¿Alguien castellano Ivana? Por supuesto Ya tengo mi lista Muy bien Una lista Ya Mire vamos a hacer Lo siguiente Espérate Estamos en vivo ¿Cierto Ivana? ¿Usted está escuchando Lo mismo que yo? Sí Es que tú tienes Otra oreja Tenemos dos micrófonos Acá ¿Cuál es el que ocupa Señor director? ¿Este O este? Pero si no se escucha nada Ahí sí Ahí sí Entonces este Venga para acá Venga 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 Ahí está Ahí se fue el ruido Pero por supuesto Esto es vivo Turno de Juan Pablo Sávez Jurado invitado del día de hoy Gracias Juan Pablo Gracias Juan Pablo Sávez También se escucha ¿Se escucha? Me trajeron tu micrófono Parece que O le paso a este No A ver Ahí sí Sí se escucha Bien Ahora Me queda clarísimo Por qué ganó La tercera temporada De Rojo Un aplauso para ella Tremendo registro Vocal Una voz muy potente Muy cálida Muy grata De escuchar Recuerda Me recuerda A las grandes cantantes Afroamericanas Tal como lo hacía mención La gran Maite Montenegro Que por cierto Canta muy bien también Estoy Impactado Porque a uno Que ya le gusta Simple Reds Que en sus recitales Me contó Mi gran amigo Gonzalo Cordero Cantan iguales Yo no los he visto en vivo Pero en los recitales Ellos cantan igualito Que en el disco Nuestra amiga Lo hizo aún mejor Aplausos Quizás Me faltó un poquito más De planta de movimiento Pero me da la sensación Que elegiste Moverte poco Y como a veces En verdad Siempre Menos Es más Yo le pongo Un 6,4 6,4 Ahí está Es verdad Juan Pablo Sáenz 6,4 5,7 Magister Montenegro Ya viene Negras Cátinas Ya viene Cristian Natalino Pero en La Capilla Roberto Van Cobra Usted está Con Cristian Y con Rodrigo Galogra ¿Cómo está todo por ahí? Acá estamos en La Capilla Alvarito ¿Cómo se siente Cristian? Primera presentación En el escenario rojo Primera vez Evaluada por el jurado ¿Cómo se vivió Ese momento Cristian? Cristian en Capilla Bien La presentación La sentí muy cómoda La verdad es que Es una canción Para mí Con mucho sentido La hice Desde el fondo De mi corazón Y la verdad es que Fue muy cómodo Para mí Un registro También muy cómodo Pero obviamente Hay que tener en cuenta Todo lo que el jurado Nos diga Y estoy feliz Porque he buscado Esta oportunidad De que alguien Me pueda corregir Por muchos años Y ahora la tengo Así que tengo que aprovecharla ¿Está contenta entonces O está un poco frustrada Quizás por alguno De los comentarios del jurado? Tengo mis dudas Pero Yo creo que es normal Pero estoy bien Estoy tranquila Creo que hay que Afrontarlo de buena manera Obviamente A nadie le gusta Estar en Capilla Pero Bien Hay que buscar Ser mejor Al final Ese es el fin De todo esto Perfecto Rodrigo Usted también está en Capilla Por parte de Bailarines ¿Cómo están las sensaciones? ¿Qué te pareció La crítica del jurado? ¿Estás de acuerdo o no? Canogra está en Capilla Sí, está bien No les niego Que de todo corazón Igual me siento Un poquito frustrado Me costó Me costó Partir esta semana Con esta presentación Pensé De todo corazón Que iba a salir Un poquito mejor Lamento Lamento Que el resultado Quizás no haya sido El que yo esperaba La verdad No me molesta Tanto estar en Capilla Siento que Es una buena instancia Para seguir creciendo Pero sin embargo Es complejo Perfecto Es complejo Estar en Capilla Alvarito Obviamente Muchas gracias Sí a Rodrigo Por el espíritu También A usted Cristel También con un 5-3 Y un 5-2 Respectivamente En primera línea Y estamos evaluando A Ivana Riquelme Que acaba de debutar En competencia Como ganadora De la tercera temporada Ya viene su nota De Cristian Natalino Y la nota que le ha puesto Neylas Nos da 3 minutos Y estamos de vuelta Además Ya viene la presentación De Capilla Benavides Coque Núñez Y Geraldine Muñoz Esto es el Gran Rojo No se mueva Y estamos en el momento De evaluación De Ivana Riquelme Ivana Riquelme Ya tiene Sí Está viendo bien Sí Efectivamente Aparece un 6-4 En pantalla Sí Efectivamente La nota que le puso Juan Pablo Saez Y el 5,7 Es una nota que le puso Maite en Montenegro Retomamos la evaluación Y vamos a preguntarle A Neylas Katinas ¿Cómo evalúa su trabajo? Ivana Riquelme Neylas Katinas Hola Ivana Hola Neylas Buenas tardes Mira, una presentación Digna de una ganadora De tercera temporada Hoy te noto Aún más sólida Que cuando terminaste La tercera temporada Se nota que No estabas durmiendo Que estabas ensayando Estabas Haciendo Como Dando más Color a tu voz Tienes un registro único Tal vez Las notas graves Con un poquito Más proyección Para tener este momento Wow Un clímax Canción Como Muy lírica Entonces Necesita Un highlight Un clímax Esto es solo una cosita Y Ahora Movimientos Yo creo que tú querías Hacer como un poquito Más suave No Moverse mucho Pero igual Una canción Que invita mucho Hasta bailar ¿Ya? Ahí me había gustado Un poquito más No tiene que ser Como unos movimientos Grandes Pero Moverse en escenario Sería Yo creo que Apropiado Pero Muy buena presentación Te felicito Y te tengo hoy Un 5,6 5,6 5,6 5,7 6,4 Y usted Cristian Natalino ¿Quién no te la habrá puesto Ivana Riquelme? Cristian Natalino Hola Cristian Bienvenida Gracias Es un placer Escucharte nuevamente Muchas gracias Para mí la gran prueba Ivana Va a ser Tu segunda presentación Ojalá sea en español ¿Por qué? Porque Hoy te siento Con un color de voz Con una fuerza Que me encantaría Que se mantuviera En todos los idiomas Que querías cantar Pero bueno Queda mucho Mucho concurso aún Y esperamos que Puedas probarte En esos desafíos Para mí Me encantó Que la canción No reventara ¿Por qué? Porque la hiciste En una tonalidad La hiciste En un registro Que la abrazaste La canción Tuve esa cadencia Esa suavidad Esa romanticismo Que permitieron Que estuviera Todo el rato Pendiente De lo que estaba pasando Y lo que estabas interpretando Una 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 versión Muy televisiva Yo creo que Fijaste mucho En las cámaras Estuviste muy pendiente De esos detalles Me gustó la simpleza Lo minimalista De la presentación Pero Te invito A que pruebes También En español Bienvenida nuevamente Para mí tienes Un 5,7 Muchas gracias 5,7 Ahí están todas Sus notas 5,7,6,4 5,7 5,6 Ivana Riquelme Tiene un promedio La pregunta es la siguiente Gonzalo Habrá movimiento En la capilla Con un promedio De 5,9 Hay movimiento En la capilla Ivana Riquelme Pasa a primera línea Y desplaza A Cristel Rodríguez Viene la línea Para Ivana Riquelme Entonces con un 5,9 En segunda línea Con un 5,3 La debutante Cristel Rodríguez Así queda la fotografía De la capilla Y en bailarines Ya se presentarán Más bailarines Rodrigo Ganobla Siempre en primera línea Ivana Riquelme Con un 5,2 5,2